¡Hola familia! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy me hicieron llegar un video. Véanlo. Es este, es este, es este. ¿Qué onda compas güey? Tú ya la libraste. Te reto cortarte el pelo por 500 mil pesos para mi medicamento contra el cáncer y el de mis compas. Porque aquí... ¡Uno, no, no, no! Edwin Cass es buscado por una fundación que apoya a niños con cáncer para que realice donativo. Recordemos que el intérprete pudo haber padecido esta enfermedad de no haberse tratado a tiempo. Es por ello que el video que le enviaron comienza de esa manera. Tú ya la libraste. Y también es sabido que Edwin es generoso y suele apoyar económicamente a personas que lo necesitan. En esta ocasión no fue la excepción, y no solo está dispuesto a ayudar, sino que invitó al público y a sus amigos a que también lo hicieran, comprometiéndose a duplicar todo el dinero que se recaude. Sí, familia. Me llegó al corazón. Pero yo creo que no nada más podemos juntar 500 mil pesos. O sea, yo los puedo poner, pero si ustedes ponen un peso, yo pongo otro. Entonces los quiero invitar a que me ayuden. Si se juntan 10 mil pesos, yo pongo 10 mil pesos más. Si se juntan 100 mil pesos, yo pongo 100 mil pesos más. Si se juntan 200, 300, un millón, yo pongo otro millón más. Entonces, que no sean nada más 500 mil pesos. Ayúdenme a salvar vidas. Ayúdenme a ayudar a estos hermosos niños. Y no sé, no sé. Ayudemos, ayudemos. Afortunadamente, la campaña ha tenido buen resultado y todas las personas que se han unido apoyan muchísimo en la causa, desde la que donó 10 pesos hasta la que aportó 50 mil. Hasta el momento se han reunido más de 200 mil pesos.